Rock FM presenta Led Zeppelin por 50 razones Número 31 Las portadas de los discos son la cara visible de una banda en forma de pequeñas obras de arte que también tienen sus propias curiosidades, como por ejemplo en el caso de Led Zeppelin. En la portada de su segundo disco, los miembros de Led Zeppelin aparecen entre los militares que forman una división de la Fuerza Aérea Alemana durante la Primera Guerra Mundial, que fue liderada por el famoso Barón Rojo, y que este curiosamente no aparece. En el vinilo de algunas anteriores ediciones del Led Zeppelin 3 están inscritas las palabras SHOWMOD BE IT y también DO WHAT ZUGWILT. La primera es una frase ritual, utilizada por los francmasones y paganos modernos, mientras que la segunda es el lema de TELEMA de Aleister Crowley. Robert Plant compró la pintura al óleo rústica del anciano que llevaba unos palos que adornan la portada del Led Zeppelin 4 en una tienda de antigüedades en Reading. Se desconoce totalmente su paradero actual. Durante la sesión de fotos para la portada HOUSE OF THE HOLY, todas las fotos se hicieron en blanco y negro, sin embargo, las imágenes quedaron demasiado blancas y tuvieron que retocarlas con un aerógrafo. Un error del artista hizo que los cuerpos de los chicos tuvieran un ligero color violeta y también naranja. Y al diseñador, Avery Powell, le gustó tanto que esa fue la imagen final del disco. En la contraportada de Physical Graffiti, el sexto disco de la banda, podemos encontrar a personajes como Neil Armstrong, King Kong o la mismísima Elizabeth Taylor. Celebrando 50 años de Led Zeppelin con Rock FM, 50 años de leyenda en su 50 aniversario.